El fallecido tenía 83 años. El hombre padecía diabetes y murió en Maldonado, donde estaba internado desde hacía días. Era argentino, pero desde hace años vivía en Punta del Este. El hombre viajó el 20 de marzo hacia Buenos Aires en Buquebus, cuenta el diario argentino La Nación, que recuerda que ese viaje demoró más de lo esperado, porque a la mitad del trayecto se supo que uno de los pasajeros tenía la sospecha de tener COVID-19. Era un pasajero de 24 años que había estudiado en España y estaba de regreso. Si bien el joven se había hecho el test de COVID-19, no lo advirtió a los responsables del viaje y subió al barco, lo que generó la alarma. El anciano, ahora fallecido, hizo cuarentena al regresar. Días después se sintió mal y fue internado en el sanatorio Mautone, donde se confirmó que tenía coronavirus. Se trata de la segunda víctima de la enfermedad en el departamento de Maldonado. Gracias.